Y entonces es momento de ver qué es lo que ponen nuestros famosos en las redes. Nosotros ahí siempre estamos pendientes. Y por acá, el DJ Marquito, que ustedes los pueden ver en mucha noche, publica esta foto de dos artistas que tienen unas nominaciones, creo que son en los... Flex, en los premios Fórmula HTV. Sí, en los premios Fórmula HTV están para que ingresen y voten por ellos y colocan. Aquí hay dos panameños y cuando veo que está sucediendo algo positivo con los míos, voy hasta la última. Apoya tú también a los nuestros, Flex, que nos acompañó ayer, y Miss Asai, porque pueden entrar entonces en el Hot Ranking de HTV, ingresando. Y ahí está la página y por supuesto el comentario de Flex y de Miss Asai, agradeciéndoles entonces al DJ por este apoyo. A votar, no es solo decir que, oye, qué lindo, mira el muchacho. No, vónganse a votar, entren a la página de votar, que así entonces son a Panamá y eso es bueno para todos. Pero seguimos con más de lo que vemos que ponen los artistas en sus redes sociales. Y este es el Miss, estuvimos hablando de que se iba para Hollywood, de que no aceptó, etcétera. Bueno, aquí pone, en la recta final de Hashtag Ilegítimo, la película. 27 días de filmación y aún disfrutando cada momento, empezando las 13 horas de rodaje de hoy. Hashtag cine, bueno, 13 horas de rodaje. Yo he hecho comerciales, la que más sabe, y ya yo me agoto, o sea, yo me agoto y a veces son como, dije, 10 horas, no, dije, 6 horas, 7 horas y yo estoy, dije, basta, ya, no quiero más. No me puedo imaginar lo que son 13 días de filmación diaria, 27 días seguidos. Horas, horas, mana, horas. 13 horas, ustedes me entendieron porque ustedes están viendo en pantalla, en el punto que 13 horas y 27 días, yo me vuelvo loca, o sea, primero que pierdo mi identidad, porque me vuelvo el personaje. Me vuelvo loca, así, así, ah, nadie me hable, así que eso es pasión. Oye, y esta foto, ¿cuántos de ustedes no disfrutaron de Betty la Fea? Yo fui una de ellas. Y aquí pueden ver como un antes y ahora, pues, el después, la evolución de estos actores, Armando Mendoza, quien es interpretado por Jorge Abello y Beatriz Pinzón, Ana María Orozco, se reunieron 17 años después de convertirse en los protagonistas originales de la telenovela más popular en la historia de la televisión, mundial, Betty la Fea, mi novela favorita de La abuelita del mundo. Amén, creo que la puedo ver como 3.000 veces y en verdad jamás me voy a cansar. La disfruten muchísimo, yo sé que igual todos ustedes la pudieron disfrutar y mírala, yo siento que veo la foto y como que la evolución es nada más con lentes y sin lentes, porque es igual. Es como el cambio de Betty la Fea cuando ocurrió en la novela, pues, o sea, es que la man se puso bonita, pues. Y ya. Pero, oye, ellos han tenido, ellos han tenido, o sea, como que esta foto salió y la gente dice que, ay, la pareja perfecta, no sé qué. Señores, Enrique Abello está bien casado con una mujer bien bonita. No estoy diciendo nada en contra de la otra, pero una mujer bien bonita. Pero tenemos más notas de lo nacional y es que el cantante Ian, sí, ese chiquirín que ustedes veían que ahora es todo un hombre, pues sigue avanzando en su carrera musical. Vamos a ver en qué anda ahora. Hay que ver que nuestros artistas del patio están pegadísimos internacionalmente. Como prueba de ello está Ian, quien se encuentra promocionando su sencillo Nada Serio en Perú. Hablamos con su promotor y esto fue lo que nos dijo. Ok, lo del video de Ian fue hace dos semanas, realmente. O sea, se trabajó como dos o tres días el video. O sea, lo tenemos en exclusiva con Big Music, el canal de hermano acá de Má 23, del programa de Lucha Estuada. Realmente bajo su dirección del video, la edición y todo lo demás. Como ya tenemos el video ya listo, obviamente ya lo tenemos entrenando también en Perú. O sea, ya están haciendo la promoción de Anira y Medios en Perú, con el video y todo lo demás. Y creo que hasta el, si no me equivoco, hasta el 29 de este mes es que termina la promoción y obviamente regresa a Panamá. Para entonces ya retroceder la Anira y Medios de lo que es la promoción del video. Ok, Comida viene con otro proyecto que es como un reggae, también viene un reguetoncito bien comercialón bajo la producción de Pipe Flores. Ese productor es el que hizo el ritmo de Voy a Beber, el que produjo de las canciones de Maluma, algunas canciones de Maluma, de J Balvin. O sea, es un producto bien reconocido allá en Colombia, ¿no? Y realmente ese es otro proyecto que tenemos, pero eso lo vamos a dejar después del video, de la promoción del video. O para finalizar ya la promoción de Nada Serio, ¿no? Que es el tema de Ian, el que está empresandito. Ese es su primer tema comercial como punto de lanza, pues ya internacional, ya con la gira de Medios, ya en serio. Oye, sigue creciendo lo nacional. ¡Qué priti! Ya todos hemos visto la evolución de Ian cuando estaba en el proyecto de Canto de Niño, y entonces ahora todo un hombresote con su primer tema Nada Serio. Y ustedes vieron a Denise, que es una de las participantes de Calle 7, también actuando en él. Y por supuesto, todo estuvo bajo las manos de Lucho Espada, así que qué priti que siga entonces creciendo.